Bien, bueno, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con el webinar de experiencia digital de los clientes en este contexto actual. La experiencia de los clientes es fundamental y sobre todo digital con esta pandemia global por la que estamos pasando. Tenemos el agrado de presenciar la visita de Vipin Thomas, que está online en este momento escuchándonos y que nos va a responder preguntas al final de la presentación en sí que realicemos. Mi nombre es Andrés Pérez Español, soy director en DUE y Vipin Thomas es una de las 100 personas, uno de los top 100 de directores de estrategias de satisfacción del cliente a nivel mundo, a nivel global. Hoy en día se desempeña como director de estrategias globales para Service Parro. Service Parro es un software de gestión de encuestas y de satisfacción al cliente. Vipin también participó y estuvo a cargo del equipo de Freshworks. Freshworks también es una empresa hindú, donde él es originario, pero Service Parro es una empresa que se encuentra con base en California, Estados Unidos. Bien, ahora vamos a iniciar en sí con el webinar. Les voy a presentar a Diego Biotto, que es consultor en DUE también, y al contador Andrés Sturm, que también es consultor en DUE y trabajan en conjunto para que den comienzo por el webinar y empiecen a desempeñar en sí los contenidos. Bienvenidos chicos. Muchas gracias Andrés. Hola, bien. Buenas tardes. Diego. ¿Cómo andas Andrés? Vamos a dar inicio al webinar. Antes de comenzar, quiero dejar en claro que en el chat van a tener un link donde van a poder realizar todas sus preguntas. Si bien alguna de las preguntas las vamos a abordar en vivo, también, en el caso de que no lleguemos a abordar la totalidad de las preguntas, les enviaremos un mail a posteriori con la respuesta a su consulta. Una vez dicho esto, vamos a dar inicio al webinar. Andrés, porfa, pásame la diapositiva. Bien, los temas que abordaremos hoy, primero vamos a ver qué es la experiencia del cliente, por qué es importante, luego vamos a ver ciertos pasos que hay que tener en cuenta para obtener la información referida a cómo gestionar la experiencia del cliente, luego veremos métricas puntuales sobre los clientes, y después veremos los nueve pasos que hay que seguir para diseñar una encuesta de satisfacción al cliente. Andrés, en el punto quinto, nos va a estar mostrando una pequeña demostración de lo que es Service Parrow, que ya estuvo hablando un poco también Andrés Pérez. Y, por último, vamos a ver la experiencia digital en tiendas físicas. Vamos a dejar un espacio para responder estas preguntas que hablábamos recién. Vamos a comenzar con lo que sería, qué es la experiencia del cliente. La experiencia digital del cliente se trata de comprender cómo interactúan los clientes con nuestra marca. Obviamente, hoy por hoy, dada la circunstancia que estamos viviendo a nivel mundial, la experiencia que tienen los clientes se centra mucho en las acciones online. Esto tenemos que tratar de crear y establecer formas de construir conexiones emocionales con los clientes con el objetivo de hacerlo más fácil, amigable y, por supuesto, que vuelvan a comprar. Hay un lema que dice, cliente feliz, cliente que vuelve a comprar. Cuando uno está diseñando el programa de experiencia del cliente para analizar estos datos y ver cómo lo podemos mejorar y en dónde estamos fallando, es crucial hacer un mapeo del recorrido que realiza el cliente, tanto en nuestro sitio como en los diferentes puntos donde interactúan con nuestra empresa. Identificar y marcar estos puntos claves van a ser la base de tener una buena experiencia digital de los clientes. La idea es modelar esa percepción y ver cómo nos ven también los clientes y cómo interactúan. Andrés, por favor, pásame la diapositiva. Bien, los pasos que tenemos que seguir para obtener esta información son básicamente tres pasos. El primero va a ser identificar estos puntos claves de los que hablábamos. Luego vamos a tener que establecer una forma de llegar o cómo alcanzar esos pasos. Y por último, analizar y reparar cualquier problema que hayamos tenido durante el camino. El primer paso es identificar los puntos claves. Los puntos claves hay que tener en cuenta que hay que dedicar tiempo, esfuerzo y, por supuesto, mucha investigación para profundizar en los puntos de contacto que tiene el cliente con la empresa a través de nuestros canales de venta online. Incluso, si tenemos una serie de varios canales de venta de manera online, también debemos analizar en cuál le resulta a nuestros clientes más fácil comprar a través de un canal que del otro y detectar, incluso en cada canal, de manera separada, en qué puntos pueden llegar a tener algún problema y detectar, como dice ahí el último, estos puntos débiles. Luego, una vez que ya hayamos analizado esto, vamos a establecer una forma de llegar. Cabe aclarar que nunca va a ser óptimo un Customer Journey al principio. Es decir, el recorrido que va a hacer el cliente nunca va a ser óptimo al principio. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo o no estamos viendo desde el lado del cliente. Para esto hay que entenderlo completamente. Analizar qué recorrido hacen los clientes dentro de nuestra tienda online o dentro de nuestros canales de venta. La idea es permitir a los clientes que puedan ir dejando comentarios o sugerencias para nosotros empezar a recabar esa información y analizar. Va a haber comentarios en donde nos digan que les fue dificultoso o no les gustó cierta parte del recorrido de la compra y tenemos que actuar en consecuencia de eso. Una vez que hayamos analizado todo esto, pasaremos a la etapa de diagnosticar y reparar. Para esto, lo que debemos hacer dentro de todo lo que ya hemos visto, digamos, de los análisis es descubrir cuál es el camino más frecuente que hace nuestro cliente. Es decir, de qué forma llegan a nuestro, por ejemplo, sitio web o a nuestra tienda online, de qué forma llegan, con qué interactúan dentro de la página y cuál es el resultado final en la compra, digamos. Comprender este camino nos va también a mostrar en qué lugares se dificulta esto, dónde se pierden los clientes o los potenciales clientes y no llegan a ser clientes. Una vez que veamos y tengamos claro estos puntos, vamos a poder plantear algunas alternativas o solucionar estos problemas para que el viaje del cliente o el recorrido del cliente sea lo más amigable posible y tengamos mayor cantidad de ventas. Ahora que ya discutimos estos tres factores clave que hay que tener, lo que nos ayudarán a brindar una muy buena experiencia, hay que tener en cuenta que tenemos que medirlo para saber dónde está el problema, básicamente. Simplemente, a veces hay algunas empresas que creen que agregar herramientas de medición, de satisfacción, es una solución y listo. Pero, muchas veces es un error porque terminan afectando al viaje del cliente si no se lo hace de la manera correcta. Las métricas o los KPI que podemos llegar a relevar tienen que estar referidos a lo que queremos medir. No siempre poner muchas encuestas o tratar de hacer muchas métricas van a solucionar el problema de raíz. Las métricas más frecuentes que tenemos sobre los clientes va a ser el CTR o la tasa de clics, mejor por sus siglas en inglés, el valor del ticket promedio, la tasa de rotación de clientes, la tasa de adquisición de clientes, la tasa de retención de clientes, el LTV o valor por vida del cliente, el Net Promoter Score y el Customer Satisfaction Score y por último, el Customer Effort Score. Vamos a ver el primero que es el CTR o tasa de click. Esto hace referencia a la cantidad de individuos que continúan en la etapa siguiente del recorrido de la compra. Es decir, nos determina qué clientes potenciales han pasado de una etapa a la otra en el recorrido y podemos ir analizando esto que hablábamos anteriormente, en qué etapa puntualmente puede llegar a perderse el interés o bien en qué etapa somos más fuertes para concretar la etapa de venta. El cálculo es extremadamente sencillo ya que hay que solamente dividir la cantidad de visualizaciones que tuvo, por ejemplo, un anuncio sobre los clicks que tuvo ese anuncio y también lo podemos ir haciendo por etapas. Es decir, dividir la etapa anterior por la etapa siguiente. Ahora vamos a ver un ejemplo donde va a quedar más claro esto. Por ejemplo, acá tenemos el caso de que tenemos 8 personas que vieron un anuncio en redes sociales, en una de nuestras redes sociales, de las cuales las visitas al sitio web fueron 6. Derivaron directamente desde ese anuncio 6 personas que fueron a nuestro sitio web porque les interesó. Ahí la tasa de clics es del 75%, pero vemos que dentro de esas visitas al sitio web solo una persona terminó comprando un producto o contratando un servicio nuevo, entonces la tasa de clics baja considerablemente. En el caso de que este ejemplo fuese un caso real, obviamente que lo primero que tenemos que actuar es ver por qué la gente que ya está en nuestro sitio web no termina comprando. Ahora el otro indicador que vamos a ver es el ticket promedio. El ticket promedio es la compra promedio que realiza un cliente. Indica cuánto es lo que dispone el cliente o deja en nuestra empresa económicamente el cliente en cada compra. Lo que podemos analizar con esto es saber si tenemos una mejor aceptación de los productos más caros o tenemos una mejor aceptación de los productos más baratos, incluso nos va a permitir segmentar mucho mejor sobre qué canal viene y qué tipo de inversión hace, qué tipo de compra realiza. Acá, para hacer el cálculo hay que determinar un rango de tiempo, puede ser 6 meses, un año, un mes, de acuerdo a lo que ustedes quieran evaluar, y simplemente dividir la totalidad, el monto total de esas ventas sobre la cantidad de ventas. En este caso nos va a dar un número en plata, digamos, en dinero, que va a ser el ticket promedio. Bajo ese concepto de ticket promedio vamos a poder trazar algunas u otros KPIs que los vamos a ver más adelante. Otra de las tasas que vamos a ver ahora es la tasa de rotación de clientes. Esto significa la cantidad de clientes que dejan de serlo también en un periodo determinado de tiempo. El cálculo es, como se ve en pantalla, clientes que no intervienen sobre la cantidad de clientes activos. Obviamente, como decíamos, sobre un periodo determinado de tiempo. El seguimiento de este indicador permite determinar si los clientes nos abandonan, por qué razones y en qué momento. Lo que nos permite definir algunos mecanismos que detecten a los clientes propensos a dejar de serlo y poder aplicar algún programa de retención de clientes. Ahora vemos un ejemplo en el cual... Andrés, por favor. Bien, en el cual tenemos siete personas, de las cuales uno dejó de ser en el tiempo que lo medimos y la tasa de rotación terminó siendo de aproximadamente el 14%. Con algunos programas de retención de clientes, la idea es bajar este número lo máximo posible. Es siempre fidelizar al cliente. Que el cliente sea leal a nosotros. Otro de los indicadores que vamos a ver es la tasa de adquisición de clientes que es básicamente el costo, cuánto le cuesta a la empresa generar un cliente nuevo. Para esto, lo único que tenemos que tener en cuenta es el monto que estamos destinando a programas de atracción de clientes que pueden ser acciones de marketing, publicidad, bonos, descuentos, promociones y dividirlo por la cantidad de clientes que hemos generado, la cantidad de clientes nuevos. Esa tasa de adquisición nos va a permitir saber si la empresa está creciendo en cantidad de clientes y qué calidad de clientes estamos llevando. Uno de los factores importantes que derivan de esto es algo muy conocido que es el retorno de inversión. Si la cantidad de clientes que estamos generando no llega a cubrir el retorno de inversión, va a haber que mejorar la calidad del cliente que se está generando. El otro indicador que vamos a ver a continuación, que es el CRR, que es el costo de retención de clientes, la tasa de retención de clientes. Esto es lo que hablábamos recién de la rotación de los clientes, es cuánto nos cuesta mantener un cliente que está propenso a irse. Para esto el cálculo es similar a lo que aplicamos recién con la tasa de adquisición de clientes, nada más que acá lo que se aplica en vez del costo de inversión, la cantidad de inversión que estamos destinando a programas de marketing para atraer nuevos clientes, acá solamente vamos a tomar en cuenta el monto que estamos destinando a la fidelización de clientes. Para esto podemos utilizar diferentes acciones que pueden ser bonos, descuentos, promociones también, y ese monto dividirlo por la cantidad de clientes retenidos. Es decir, clientes que estaban propensos a dejar de ser clientes, pero al final pudimos mantenerlo. Un indicador muy importante, que es el que sigue, perdón Andrés, bien, es el valor de por vida del cliente. Representa el valor que tiene un cliente durante todo el tiempo que interactúa o tiene relación con la organización. Para calcular esta cifra, primero debemos calcular el valor de un cliente, que acá entra en juego el indicador que veíamos antes, que es el ticket promedio. Es decir, el valor de un cliente es el ticket promedio por la frecuencia que realiza de la compra. Acá lo que tenemos que tener en cuenta también es determinar un periodo de tiempo. Normalmente en la práctica se toma un año. Una vez que tengamos el valor del cliente, por ejemplo, el ticket promedio es de X cantidad de plata y la frecuencia es 3 compras anuales, vamos a tener un valor del cliente y este valor vamos a tener que multiplicarlo por la vida del cliente. La vida del cliente es un estimativo que vamos a desarrollar en base a la interacción de los clientes. Si nosotros sabemos o tenemos relevado de que un cliente interactúa con nosotros durante 3 años, sigue siendo cliente y después deja de serlo, esa va a ser el valor, la vida del cliente. Multiplicado por el valor del cliente, nos va a dar el valor por vida del cliente. En estas que hemos mencionado hasta ahora, estos índices que hemos mencionado hasta ahora, no hay una intervención directa del cliente. Las tres que vamos a ver a continuación, sí, tienen una intervención completamente directa. ¿Por qué? Porque ellos van a tener que darnos la respuesta. El primero que vamos a ver, el más conocido a lo mejor, es el Net Promoter Score. Lo creó en 2003 Fred Riesel y él se basó en el principio de que la lealtad del cliente es claramente uno de los impulsores más importantes del crecimiento. Si bien él no garantiza el crecimiento, en general no se puede lograr un crecimiento rentable sin él. Al basarse en esto, él dijo, bien, necesito medir la lealtad que tienen mis clientes en función de las recomendaciones. Y desarrolló el Net Promoter Score. ¿Qué es el Net Promoter Score? Es una escala de 0 a 10, es decir, de 11 valores, en la cual solamente se responde una única pregunta. La cual es, ¿cuán probable es que recomiendes nuestro producto o servicio, de acuerdo a lo que se quiera medir, a un conocido amigo o compañero de trabajo? En esta escala, lo que vamos a tener es, desde el 0 al 6, van a ser detractores, es decir, gente que no le gustó nuestra marca. Luego, el valor 7 u 8, van a ser personas neutrales, que neutrales no significa que no se van a medir, sino que tenemos que tener cuidado de que no vayan a caer en la parte de detractores, sino hay que tratar de convencerlos de que sean promotores, que son los dos últimos puntos, el punto 9 y el punto 10, son los promotores. Para sacar el cálculo, simplemente se saca el porcentaje de detractores que tenemos, sobre el porcentaje de promotores, y esto lo restamos a los promotores sobre los detractores. Nos va a dar nuestro Net Promoter Score. El valor final va a ir desde el menos 100% hasta el 100%. Es decir, que una, esa amplitud que va a tener, de acuerdo al resultado total que nos dé, nos va a decir qué cantidad o qué probabilidades tenemos de que nuestra empresa o nuestro producto sea recomendado a un conozco. Para la práctica, un valor entre el 20 y el 50%, positivo, obviamente, es un muy buen resultado sobre el índice neto del promotor. El otro indicador que vamos a ver a continuación, que es el de Customer Satisfaction Score, es decir, es la satisfacción que recibe el producto. Similar al de recién, solamente que cambia la forma de preguntar, que es, en este caso, pregunta la satisfacción que tuvo el cliente respecto al producto o servicio contratado. Acá hay que aclarar que el tema, el concepto de satisfacción tiene muchos factores que lo influyen, por ejemplo, las emociones, el estado de ánimo del cliente al momento de la compra, pero a lo que hace referencia puntualmente es a cuánto de la expectativa que tenía el cliente sobre el producto logramos cumplir con nuestro producto. En la práctica, se realiza una escala de 1 a 5, donde los clientes, una vez que hayan comprado el producto y hayan analizado su propia satisfacción sobre el producto, van a ir votando y el cálculo también es bastante sencillo, ya que podemos lograr sacar dos grandes indicadores. El primero, que es el porcentaje de clientes satisfechos. Es decir, acá lo que vamos a hacer es tomar el número de votos positivos, dividirlo sobre el total de las votaciones que se hicieron, es decir, de las valoraciones que obtuvimos, multiplicándolo por 100, nos va a dar un porcentaje. Ese porcentaje nos va a indicar qué cantidad de clientes están felices, qué porcentaje de clientes están felices con el producto recibido. Y el otro indicador que vamos a tener es el promedio de este CESAT. En la anterior, bien, es el Customer Satisfaction Score promedio. Es decir, que vamos a tomar la suma total de las puntuaciones que hemos recibido y dividirlo por el total de las valoraciones. Una vez que hayamos hecho esto, nos va a dar un promedio. Bueno, obviamente que si usamos una escala del 1 al 5, va a ser un número entre 1 y 5, y en base a eso vamos a poder analizar en qué parámetro estamos. No siempre, no siempre, en ningún tipo de escala vamos a aspirar, o sea, se puede aspirar al 100% o a la máxima efectividad, pero en la práctica es muy difícil llegar a eso. Y por último, el último índice que vamos a ver es el Customer Effort Score. ¿Qué es el Customer? Es el esfuerzo que realiza el cliente interactuando con nosotros. Es decir, por ejemplo, al responder la pregunta, ¿qué tan fácil o difícil les puede comprar en nuestra tienda? Podemos utilizar una escala. En muchos casos se utiliza de solamente tres valores, pero puede ir hasta siete valores para poder analizar esto. El cálculo que se hace es igual al de la satisfacción, del puntaje de satisfacción, pero acá lo que estamos analizando no es la satisfacción, sino la facilidad o la dificultad que tuvo. Este índice se recomienda empezar a hacer, cuando se empieza a analizar, hacerlo de manera amplia, completamente amplia, y luego ir viendo dónde, analizando dónde, nuestros clientes están teniendo ciertos problemas para interactuar con nuestra tienda, e ir afinando, por decirlo de alguna manera, para ver puntualmente dónde está el problema. Una vez que ya analizamos todos estos KPI e información, vamos a pasar ahora a la parte de cómo crearla. Así que los voy a dejar con Andrés Sturm, que él les va a comentar los pasos para diseñar una encuesta. Andrés, te doy el mando. Gracias Diego, excelente la presentación. Ahí está, volvemos. Buenas tardes a todos, mi nombre es Andrés, voy a estar comentando primero cuáles son estos nueve pasos que estamos proponiendo para diseñar una buena encuesta, y bueno, al final de estos nueve pasos vamos a estar comentando un poquito sobre uno de los software que nosotros usamos acá para, en Drew, para realizar nuestras encuestas, y bueno, un poquitito más también vamos a ver, vamos a escuchar quizás la voz de Bipin, y vamos a ir a sus preguntas. Así que bueno, los nueve pasos para diseñar una encuesta, seguramente muchos de ustedes se van a encontrar con esta situación, están buscando el momento de generar una encuesta, quizás es la primera vez que se encuentren con esta información, así que bueno, espero que estos tips sean útiles para ustedes. De forma resumida, son estos los nueve pasos, ahora vamos a desarrollar un poquitito más en cada uno, sería primero establecer un objetivo específico, saber qué es lo que queremos medir o para qué queremos hacer la encuesta, favorecer las preguntas cerradas, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, una pregunta cerrada es como que trae ya cuáles son las opciones, de forma más o menos preestablecida, no hacer preguntas tendenciosas, evitar las preguntas doble cañón, usar escalas de opinión sabiamente, que no caiga simplemente en un sí o no, hacer preguntas claras, que se entienda sin necesidad de dar demasiada explicación, explicar preguntas intrusivas, ahora vamos a ver de qué se trata eso, pero generalmente podemos necesitar hacer alguna pregunta que, de alguna forma, digamos, esté dentro de la vida personal del encuestado, o tenga que ver con algo que no esté bueno por ahí preguntar directamente, sin dar una razón por la cual le estamos preguntando. recursos para la comunicación, esto también está bueno, o sea que no solamente sea una pregunta en texto, sino algo más que ayude y que motiva a la persona a llegar a una respuesta. Y por último, siempre probar la encuesta, porque, bueno, necesitamos tener una, algunas mediciones y entender si lo que acabamos de elaborar tiene un buen resultado, si hay buena aceptación en los primeros encuestados, así que, tomar una pequeña muestra de personas para probar la encuesta y tener un feedback de su parte y entender cómo esas métricas fueron respondidas, nos va a dar a entender si hay algo que ajustar o no. Así que, bueno, sin detenerme más en esto, vamos uno por uno a analizarlos. El punto número uno, establecer un objetivo específico. ¿Qué pasa generalmente? La idea de esto es no perderse. Básicamente es entender primero qué es lo que queremos lograr, o sea, para qué queremos hacer una encuesta y no hacer una encuesta porque sí, nada más. Así que, puntualmente entender qué es lo que vamos a medir va a venir derivado del objetivo que queremos lograr. Por supuesto, esto no tiene que ser demasiado amplio, ni complejo, ni redundante, ni tampoco tiene que ser incoherente. Así que, una propuesta para poder lograrlo sería utilizar objetivos de Smart. por ejemplo, ¿no? No es lo mismo decir, bueno, mi objetivo va a ser evaluar la satisfacción del cliente, que decir, quiero entender qué es lo que está causando la baja permanencia de los clientes. O, si lo queremos llevar a una cuestión de encuesta interna, o sea, el cliente interno, el que está trabajando, colaborando con nosotros, no sería lo mismo decir, quiero medir la satisfacción de mis empleados, sino quiero entender por qué hay tanta rotación, o sea, ¿cuál es el motivo por el cual la rotación es del 53%, por ejemplo? Bueno, ahora sí, una cuestión que tiene que ver con los objetivos Smart, para lo cual, en el chat, ahora, si es posible, Carla, compartirles, les va a estar compartiendo unos links que nos van a llevar a nuestra página web, donde hay algunos recursos sobre cómo poder llevar objetivos Smart. Objetivos Smart, es por su sigla en inglés, significa específico, medible, alcanzable, relevante, y, de alguna forma, atado a tiempo, o sea, que tenga un tiempo determinado. Que sea específico nos va a permitir delimitar exactamente qué es lo que queremos lograr, que dos personas o más personas que lean este objetivo lo puedan entender, y vayan a apuntar hacia lo mismo, por eso tiene que ser específico. Que sea medible, porque si digo mucho o poco, no es medible, o sea, necesitamos ser específicos, necesitamos ser exactos, entonces, poder decir un 10%, un 15%, 50 personas, 10 mil dólares, medible en ese sentido. cuando vamos a la A, la A de alcanzable, tiene que tener en cuenta de que para el punto en el cual estamos ahora y de acuerdo a los conocimientos que tenemos y el nivel de experiencia y los recursos, podamos llegar a alcanzarlo, ¿no? A este objetivo, que no sea algo que nos exceda. Puede ser que por ahí pongamos un objetivo que sea un poco más agresivo del que podamos lograr, que eso nos va a empujar a todos a ir un poco más allá, pero siempre es importante que sea alcanzable para no desmotivarnos y para saber que lo podemos lograr. La R viene de relevante. ¿Y qué significa relevante? Significa que tiene que tener sentido para mi negocio, para el porqué, digamos, ¿por qué quiero lograr esto? ¿Por qué este objetivo lo vamos a querer lograr? Bueno, es relevante porque nos va a ayudar a mejorar nuestra marca o porque tiene que ver con nuestro negocio, porque va a mejorar la satisfacción del cliente, etc. O sea, necesitamos encontrar una justificación, un porqué y que esté alineado con nuestro propósito a lo que venimos haciendo. Y atado a tiempo es que si nosotros decimos quiero mejorar mi nivel de ventas en un 10% o quiero entender por qué la rotación del cliente es del 83% y no estamos atándolo a tiempo, ¿sí? No nos da un marco de referencia, entonces, bueno, quiero entender dentro de estos tres meses cuál es mi nivel de ventas o quiero entender dentro de estos de los próximos seis meses o antes de junio del 2020 cuál es el Net Promoter Score o el nivel de satisfacción del cliente cuando visitar nuestras tiendas. Bien, el paso número dos, favorecer las preguntas cerradas. ¿Por qué? Están las preguntas cerradas y las preguntas abiertas, ¿no? Tenemos esa distinción. Una pregunta cerrada me va a estar diciendo como respuesta un sí o un no o tener quizás algunas respuestas predefinidas, ¿sí? Entonces, esto puede ser una multiple choice, puede ser casillas de verificación o checkbox, escalas de valores o ordene de las siguientes respuestas, cuál es la más importante para usted, de la menos importante, ordene del 1 al 10, del 1 al 5, etc. ¿Cuál es la idea de esto? Poder luego tomar métricas de esta información y que sea de una forma mucho más medible. ¿Qué pasa con las preguntas abiertas? Nos van a estar dando mucha más información, ¿sí? O sea, que para cada persona es un mundo, entonces cada persona va a poder dar su respuesta y expandirse y explayarse y demás, pero nos puede llegar a suceder de que quizás tengamos luego demasiada información que nos cueste mucho poder consolidar, computarla para poder llegar a algo específico y que sea útil para nosotros que estamos encuestando. Perdón, voy a chequear a ver si está todo ok con el audio. Bien, genial. Y bueno, ¿qué podemos hacer cuando necesitamos conocer información un poco más amplia? Ahí sí, usamos preguntas abiertas. O sea, por ejemplo, obtener feedback sobre algún producto nuevo y necesitamos conocer en profundidad a ver qué es lo que busca la gente. Quizás es la primera vez que hacemos una encuesta de este tipo, ahí sí necesitamos preguntas abiertas para darnos un campo de opciones de qué es lo que está pensando la gente sobre nuestro producto. Más adelante, una vez que recopilamos algo de información abierta y atentos, en un grupo cerrado, perdón, en un grupo más pequeño, ahí sí nos podemos abrir a hacer una encuesta un poco más masiva con preguntas cerradas. Así que, bueno, recomendaciones, si vamos a usar preguntas abiertas, que sean, en lo posible, en grupos más pequeños, y si están elaborando la encuesta, intenten ubicarla en unos tres cuartos de la encuesta, porque de esa forma, bueno, se va a poder evitar un poco de la fatiga del que está respondiendo, si hay muchas preguntas abiertas, o comienza, no, la idea está chequeado, por lo menos, por Bipin, nos comenta de que, desde sus resultados, colocar una encuesta, perdón, una pregunta abierta en una posición a tres cuartos de la encuesta, es el lugar más efectivo para hacerlo. Bien, respecto a no hacer preguntas tendenciosas, ¿qué significa con esto? Significa que, por ejemplo, si nosotros queremos entender cuál fue la experiencia del cliente luego de haber hecho una compra, si nosotros le decimos qué tan buena fue su experiencia en la compra, o qué tan amable fue la persona que lo atendió. Está bien, la persona, luego en la respuesta puede decir no fue amable, o no tuve una buena experiencia, pero, por lo general, es como estar diciendo ya de por sí en la pregunta cuál es la respuesta esperada. Es como que, de alguna forma, el que está respondiendo se va a ver con una tendencia a contestar lo que nosotros le estamos preguntando y, básicamente, a contestar lo que nosotros queremos que nos responda. Entonces, ¿cuán linda es nuestra tienda online? Acá en el ejemplo, ¿cuán linda es nuestra tienda online? Es una forma de preguntar que puede ser tendenciosa, porque ya está dando por hecho de que es linda y quizás no le pareció nada linda. Entonces, como para abrir un poco el juego y no caer simplemente en esto, decir, bueno, ¿qué opinas del aspecto o la estética de nuestra tienda online? Ahí ya la persona no está siendo sugestionada a contestar de que es linda de por sí. Quizás eso puede incomodar algunas personas y si bien no es súper amplia la desviación que nos puede dar, va a estar afectando y muchas personas sí se van a ver con tendencia a contestar más por si es linda, cuando en realidad piensan lo contrario. Bueno, evitar preguntas doble cañón. Estas serían preguntas con solamente dos opciones, o sea, evitemos por favor en lo posible el sí o el no. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, también, si tenemos palabras como siempre o nunca, usted siempre compra en nuestra tienda online y esto también es un poco relacionado a lo anterior, es un poco tendencioso. Usted siempre compra en nuestra tienda online y decir sí o no. Para empezar es un poco incómodo porque palabras como siempre o nunca no siempre son así, no valga la redundancia, pero usted siempre compra en nuestra tienda online y la verdad es que no siempre. Entonces, eso ya le genera una pequeña incomodidad a la persona que está siendo encuestada y bueno, simplemente podemos evitarlo, ¿no? Entonces, quizás decir, bueno, con qué frecuencia compra en nuestra tienda online, etcétera. Ok, entonces, el punto número, a ver, tengo un machete acá por los números porque no los tengo acá, el número 5, usar escalas de opinión de forma sabia. Entonces, ¿qué significa esto? Sería aprovechar para dar varias opciones, ¿sí? y entender y pensar de que si nosotros estamos dando, como acá en el ejemplo, tres opciones o cinco opciones o opciones impares, estamos dando la posibilidad de una respuesta que sea neutra en la cual no nos esté dando quizás suficiente información y necesitamos sí o sí saber si nuestro cliente está contento o no está contento. Entonces, de esta forma, usar las escalas del 1 al 3 o del 1 al 5 de estas que son impares o que tienen alguna respuesta que sea de alguna forma neutral o inconsistente, no nos estaría ayudando para lo que nosotros queremos o necesitamos saber. Entonces, no en todas las ocasiones es correcto aplicar escalas, además, a veces necesitamos una respuesta un poco más extensa para que nos dejen descripciones, observaciones, comentarios, puntos de vista, opiniones y formas de mejorar, ideas y demás. A veces cuando estamos siendo encuestados si hay muchas de estas preguntas por ahí nos incomodan un poco porque tenemos que desarrollar y a veces tenemos que pensar por el otro, pero bueno, también si están bien usadas y en la medida justa pueden ayudar mucho y nos pueden dar una apertura de un punto de vista que viene de parte del cliente y que nosotros por estar inmersos en nuestro trabajo, en nuestra empresa, no podemos estar teniendo en cuenta. hacer preguntas claras el dibujo me causa mucha gracia porque imagínense que ustedes van a un supermercado o a una tienda online y les hacen una pregunta que tienen que contestar y no la pueden entender y la tienen que leer quizás dos o tres veces y incluso quizás después de tres veces de haberla leído no están entendiendo muy bien qué es lo que le quisieron preguntar. Entonces primero genera confusión en la persona por eso me causa la gracia el dibujo que usamos y en segundo lugar no nos está dando información que nosotros después vamos a necesitar para computar o para poder tomar una decisión. Entonces si la pregunta no está sumamente clara y por eso es importante el último punto que vamos a ver que tiene que ver con probar la encuesta si la pregunta no es clara nos puede estar dando información que después no nos sirva o peor aún la mal usemos nos dé una información errónea y tomemos decisiones en base a algo que no es tan así o no estaba tan claro. Así que vamos con el punto número siete explicar preguntas intrusivas. Esto es lo que les comentaba al principio. ¿Qué pasa si en una encuesta te preguntan cuál es su sueldo? Te lo puedo contestar te lo puedo decir cuánto gana usted por mes pero espero que haya una justificación para esto entonces quizás que una obra social te lo pregunte puede ser está aceptado pero también está muy bueno de que te den una explicación de por qué te están preguntando tu nivel de sueldo tu nivel de ingresos o preguntas relacionadas con tu peso o con tu religión con gustos etcétera cosas que puedan llegar a ser un poco intrusivas e incómodas para la persona de contestar si nosotros simplemente damos una justificación para eso ya estamos abriendo el por qué o sea la persona no tiene que estar como sintiéndose a la defensiva sino que ya tiene otra apertura por supuesto esta explicación tiene que estar bien justificada y y que sea digamos al tacto para que justamente para que la persona que está contestando no se siente incómoda no se siente invadida se sienta en confianza con nosotros e incluso siempre un dato a tener en cuenta mantengamos una coherencia en cuanto al nivel de comunicación que estamos teniendo en toda la encuesta y si es posible también en la forma de comunicarnos como empresa bueno el riesgo de esto es que la persona o saltee esta pregunta y no nos esté dando esa información deje de responder la encuesta o incluso peor empiece a generar una imagen un poco negativa sobre nosotros y sobre nuestra empresa entonces si vamos a hacer alguna pregunta que se haga intrusiva y que sabemos que puede ser intrusiva por favor intentemos explicarla o dar un motivo para esto o bien una razón más que importante para que la persona pueda contestar ahora sí recursos para mejorar la comunicación nada más feo que contestar una encuesta que sea una planilla así de larga llena de preguntas y con casilleros y líneas y rayas pueden poner por favor una imagen una foto un video algo que entretenga un poco a la persona que está rellenando la encuesta para que esa encuesta de satisfacción o de lo que sea sea una experiencia no solamente que sea una experiencia sino que además bueno nos permite un recurso un video nos permite explicar un poco mejor sin tanto texto permite que la persona se relaje por un momento después de tanto leer y ser súper racional quizás ver un pequeño videito un fragmento es como que lo relaja o le da otro nivel de emoción que hace que una encuesta quizás de 30 preguntas o de 20 preguntas sea mucho más llevadera 20 o 30 preguntas puede ser mucho entonces si tenemos recursos de este tipo que nos van llevando que nos van guiando por la por la encuesta van a hacer que esta experiencia este recorrido sea mucho más agradable así que videos imágenes animaciones gráficos todo esto ayuda y por último el paso número 9 probar la encuesta ahora ¿cómo lo podemos hacer? podemos hacerlo con un grupo de clientes sí que sea reducido que sean quizás algunos clientes de más confianza o los últimos clientes o incluso también podemos hacerlo con nuestros empleados conocidos un pequeño grupo de un grupo reducido y cercano para poder tener un feedback y entender de qué forma la podemos mejorar también podemos aprovechar algún consultor algún experto en el tema publicarlo en algún grupo o en algún foro en internet que que tengan que ver con personas que que suelen hacer encuestas o responderlas todo esto nos puede ayudar muchísimo a mejorar la encuesta antes de largarla a un grupo mucho más grande de personas especialmente si ellos son clientes intentemos evitar algunos de los inconvenientes que mencionamos antes como preguntas intrusivas o que sea aburrido o que sea poco llevadero siempre abrirnos a probar la encuesta nos va a abrir a por lo menos tres, cuatro o cinco cambios que alguno puede llegar a ser muy determinante en cuanto a la experiencia que va a tener nuestro cliente cuando responde a la encuesta al fin y al cabo si estamos midiendo la satisfacción del cliente nada peor que hacer una encuesta que no lo satisfaga y que haga que su su indicador de valoración hacia nosotros baje así que bueno dicho todo esto vamos a pasar a mostrar un poco de la herramienta que nosotros usamos acá en True nosotros utilizamos service por eso también tenemos la la invitación de Bill no vamos a mostrar demasiado pero sí un pequeño recorrido como para que ustedes entiendan un poco más ya a nivel gráfico y de paso estuve chusmando recién algunas preguntas y vi que a ver si veo el nombre no Juan creo que era bien bueno algunas personas estuvieron preguntando si podíamos mostrar de forma gráfica esto así que bueno este es el software que nosotros usamos es súper sencillo es súper súper fácil de usar como para que entiendan rápidamente es se crean ustedes una cuenta nuestra cuenta es weardrew .serviceparlum.com y acá tenemos para crear nuevas encuestas y acá las encuestas que tenemos realizadas esto es como para dividir todas las encuestas en distintos entornos o espacios de trabajo que es lo interesante de esto por un lado de que las encuestas que se hacen son dinámicas y están de alguna forma creadas para hacer que el recorrido del cliente que está contestando sea llevadero y dé lugar a poder incrustar algún que otro recurso y además me va a estar dando las las métricas que necesitamos así que ya vamos a ver un poquitito de todo esto primero como para para ver si tenemos una nueva encuesta vamos a ver que hay cinco tipos distintos una es una encuesta clásica podemos ver acá en las imágenes más o menos de qué se trata podemos ya elegir algún algún template digamos una plantilla que ya esté creada o prediseñada o podemos comenzar directamente desde cero e ir completando nosotros la encuesta pregunta por pregunta interesante y ya lo van a ver ustedes de acá a tres días cuando les enviemos la encuesta de satisfacción de este webinar por favor háganlo nos sirve a nosotros y les va a servir a ustedes para conocer cuál es la experiencia de alguien que está respondiendo a una encuesta de este tipo van a ver que es súper agradable en comparación a llenar una hoja larga de 30 preguntas en texto plano bien esa sería la forma clásica vamos a ver que tenemos también una posibilidad de hacer una encuesta en forma de chat en la medida que vamos haciendo las preguntas el cliente tiene acá una barra que va midiendo qué tanto va avanzando en la encuesta y es como una especie de conversación es como si estuviera hablando con alguien cuando bueno en realidad es un digamos es un bot o algo prearmado pero bueno la intención de esto es que de acuerdo a algunas respuestas que vaya dando el cliente Service Parole te da la posibilidad de que vos puedas elegir entonces si mi cliente me dijo que no le presento esta pregunta si me dijo que sí no se la presento y paso a la siguiente de esa forma se lo hacemos mucho más ordenado y no es el cliente el que tiene que estar eligiendo y entendiendo si una pregunta si la contesta o no la contesta o cómo la contesta sino que el mismo sistema te va guiando por tu experiencia de responder y de entregarnos una respuesta como nos dijo Diego al principio el Net Promoter Score también lo podemos usar acá entonces Service Parole nos da esta posibilidad diciendo bueno cuál es la probabilidad de que recomiendes nuestro software nuestro servicio nuestro producto nuestra marca nuestra empresa a un amigo o colega y ahí están las 11 posibles posibles respuestas del 0 al 10 para poder entender si las personas que están contestando son en mayor porcentaje detractores neutros o promotores bien ¿de qué se trata esta offline survey? lo va a mostrar ahora Diego ah no perdón me confundí la offline survey nos va a servir por ejemplo si estamos usando una tablet o estamos dándole la posibilidad de responder de una forma que no esté directamente en línea y conectada a internet sin embargo todas esas respuestas van quedando por ejemplo instaladas en la tablet para luego después poder tomarlas y por último las encuestas de 360 que estéticamente se ven así y bueno que tienen que ver con algunas mediciones como para poder entender luego en un promedio siempre del 1 al 5 cómo va subiendo cómo va cargando la barrita como me gusta decir a mí cómo se va cargando la barrita de las distintas respuestas bien vamos a tener un montón de respuestas en base a esto no voy a entrar en detalle pero bueno voy a mostrar algunos templates como para que vean todo esto se puede ir editando ¿no es cierto? así que bueno elegimos alguno le damos un momento que se cargue y bien ya esto está cargado nos va a permitir hacer algunas ediciones y bueno este es un ejemplo ya concreto esta es la pregunta y acá vamos a responder como para entender bueno cómo se va a sentir el cliente mientras esté haciendo las respuestas si esto nos va gustando vemos que tenemos abajo un porcentaje de cómo se va completando ya lo podemos elegir y directamente le damos a choose template nosotros lo tenemos en inglés y ya lo podemos empezar a crear crearlo es súper fácil es súper fácil ¿sí? nos va dando las posibilidades de hacer cambios incluso por acá elegimos el nombre en qué carpeta o en qué espacio de trabajo va a quedar y a partir de acá bueno ya directamente vamos a eliminar preguntas que no querramos o editarlas directamente copiarlas agregar otra entonces directamente desde la base ya podremos comenzar a editar todo lo que nosotros necesitemos armar en cuanto a lo que es diseño a lo que va a ser idiomas y demás lo tenemos acá a la izquierda en nuestro panel donde hay configuración también y ¿cuál es la idea de esto? de que podamos también colocarlo embebido en nuestra página web entonces es súper interesante tenemos algún contáctanos o algún responde a una encuesta aquí y demás ya directamente desde la página web sin necesidad de salirse o de abrir un programa ni nada la persona puede estar contestando bueno después lo que nos interesa y que a ustedes seguramente les va a interesar es conocer cómo se ven los resultados de las respuestas así que directamente venimos a ver resultados ah esta no está no tiene respuestas voy a buscar una una random por acá y de esta forma vamos a poder ir haciendo los distintos análisis de resultados a nivel global entender cuántas respuestas hubo para cada pregunta y y hacer distintos análisis usar filtros comparaciones encontrar tendencias o patrones de acuerdo a a distintas encuestas que fuimos haciendo y demás no no voy a mencionar mucho más de estos los invito como para que la prueben les vamos a estar pasando me parece que en el chat seguramente les van a dar algún algún link para crearse una cuenta si la quieren probar y bueno le voy a dejar ahora sí la palabra a Diego que va a tener algo muy interesante para contarles de lo que hacemos aquí en en Dru no sé si Diego estarás por ahí por supuesto acá estoy no sé si me escucha bien excelente bien muchas veces nos han preguntado cuando hemos hablado con algunos clientes o con la experiencia digital de los clientes pero tenían el problema de que ellos no eran asiduos a la tienda online o bien tenían directamente una tienda física únicamente para esto lo que desarrollamos en la empresa en DREU fue un dispositivo directamente completamente amigable con el entorno si podés si podés pasar la diapositiva por favor que bien lo que vemos ahí a la izquierda es el dispositivo propiamente dicho ya tenemos varios instalados en el país ¿cómo funciona esto? básicamente son cuatro uno como cliente interactúa si la pregunta es completamente configurable por ejemplo en ese caso en el ejemplo tenemos que dice ¿cómo valorarías nuestra atención? ¿cómo valoras nuestra atención? y haciendo click en cada uno de los botones de acuerdo a mi opinión eso en tiempo real que es lo importante también en esto lo lleva a un tablero de resultados que es el que vemos en la parte superior derecha particularmente el tablero es un tablero real que saqué directamente de uno de nuestros clientes y ellos lo analizan de esta forma tienen por unidad o sea por la cantidad de veces que apretaron cada botón luego un gráfico que es el gráfico de torta que se ve abajo que es la comparativa el porcentaje de felicidad en la parte superior derecha y por último las barras ya no puestas en forma de gráfico de torta sino en gráfico de barra prácticamente puntualmente dicho lo positivo del dispositivo en cuestión es la facilidad de uso simplemente lo que nosotros como empresa o como proveedores del servicio solicitamos al cliente es la pregunta que quieran hacer una red wifi y que tengan una conexión a la línea con eso directamente nosotros ya le damos acceso a un tablero enviamos el equipo ustedes instalan el equipo y está funcionando incluso en muchos clientes aplicamos la política de cada cierto tiempo hacer un cambio de pregunta para empezar a analizar diferentes aspectos y lo único que se hace es cambiar directamente la pregunta en el frente del equipo y ya se está midiendo otra cosa con esto lo que se logra en el tablero más de los gráficos que vemos es darle una trazabilidad en el tiempo a los resultados y poder hacer comparativas respecto a dos momentos es decir si yo a lo mejor introduzo un cambio en mi empresa en cierto tiempo o en un momento específico quiero saber cómo lo veía antes la gente mis clientes y cómo lo ven ahora esa comparativa se hace automáticamente entonces es una muy buena opción para los casos de tiendas físicas que también quieran medir la experiencia del cliente de una forma más amigable y completamente digital ahora vamos a la última plantilla la parte de preguntas hubo una pregunta y me tomo el atrevimiento de responderla yo que es de Álvaro que me preguntó ¿cuál es la diferencia entre las preguntas cerradas y las de doble caño? bien básicamente las preguntas de doble cañón son preguntas cerradas lo que hace referencia a las preguntas cerradas son preguntas que ya tienen una respuesta predefinida en cambio las preguntas doble cañón son preguntas cerradas pero con solamente dos opciones el problema de las preguntas cerradas y es por eso que no se recomienda usarla siempre es que vamos a tener un espectro muy reducido de respuestas vamos a tener o 50% de cada una o dividido en solamente dos grupos la idea de las preguntas cerradas es tener una amplitud mayor de respuestas para poder especificar el momento el punto donde se encuentra uno porque como hablaba Andrés recién de las preguntas también tendenciosas ¿es linda nuestra tienda por ejemplo? si yo pongo sí o no voy a tener una respuesta muy segmentada en cambio si yo pongo respuestas de preguntas cerradas pero más amplias es decir sí pero me gustaría que tenga otro color sí pero ya esas preguntas de doble cañón deja de ser doble cañón y tengo una mayor posibilidad de de afinar el resultado total de la encuesta y ver dónde está el problema continuando con las preguntas había una pregunta para Vipin que la va a hacer Andrés Pérez se la va a transmitir y él nos va a responder lo invitamos a Julián Julián estás ahí aquí estoy ¿cómo le va? bien perfecto él va a liderar las preguntas que quieran hacerle a Vipin ahí Fabiana acaba de va hizo hace un breve instante una consulta sobre para un estudio de mercado se aconseja hacer una encuesta piloto con un grupo más pequeño con preguntas abiertas y después con preguntas cerradas justamente la pregunta es si eso es válido ahora Julián no sé si Vipin está con nosotros Vipin ¿estás ahí? sí Andrés me puedo escuchar ok bien Julián vamos perfecto ok bueno para todos creo que vale la pena mencionar ya lo dice Andrés pero que Vipin es uno de los top 100 directores de estrategias de satisfacción del cliente a nivel mundial con lo cual creo que es una excelente oportunidad para hacerle preguntas así que bueno voy a traducirle esta pregunta él va a responder voy a traducir la respuesta de él y vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta después ok so Vipin let me ask you the question so it is for a market study is it advisable to do a pilot survey with a smaller group with open questions and then with closed questions yeah thanks Julian so ideally what we've seen is it's best to just have as little open text questions because the reason being if like for example you and me are asked to enter more essay type questions we wouldn't be okay with it right so it's best to keep it really easy for the end user with more multi-choice questions or drop-down questions or it could be just a simple select so that way it can be easy for the user to participate in the survey or in case if it is very necessary to have more open text question so I would suggest making it more engaging of course by the look and feel of the survey and second piece is more around if you can incentivize the user an example is we have an integration with a rewards management company called ribbon so what happens is at completion of a survey if you can put certain logics and reward your users maybe for example is a $20 Amazon voucher or a Starbucks voucher or a Visa card so that way users are incentivized to get some reward for completing the survey so again preference would be just to have less number of questions they say the idle number of questions is seven questions in a survey thank you very much ok so let me translate and we'll see if we have any more questions estimados bueno vamos entonces con la respuesta de Bipin lo que nos comenta que es lo mejor al momento de hacer una encuesta es tener la menor cantidad posible de preguntas abiertas porque ¿qué es lo que sucede? lo que estamos buscando es hacerlo simple para el usuario que no se aburra y que nos dé respuestas válidas entonces lo más recomendable es intentar hacer preguntas de múltipla opción ahora entendemos que hay situaciones en las que puede ser necesario hacer preguntas abiertas ¿qué hacemos en ese caso? intentamos que la encuesta sea un poco más atractiva evidentemente esto va más allá de la estética de la encuesta o de la dinámica lo que podemos hacer en este caso es dar premios a los usuarios por completar las encuestas ¿cómo pueden ser? bueno Bipin nos comentaba que tenían un arreglo con otra empresa la encuesta y se le daba una tarjeta de regalo por en el caso de él nos comenta 20 dólares en la tienda de Amazon o bueno en definitiva otra recompensa que se les puede ocurrir y para cerrar nos comenta que preferentemente lo ideal es tener la menor cantidad de preguntas posibles en una encuesta y él dice que el número ideal en este caso es 7 bien veamos si tenemos alguna otra pregunta más Andrés no sé si querés hay otra pregunta de Juan me parece interesante veamos vemos la pregunta de Juan ¿qué opinan de las encuestas de satisfacción que realizan en los bancos las recomiendan cuántas preguntas serían las recomendadas en la encuesta bueno parte de esa pregunta creo que ya ha sido respondida y ahora traduzco en inglés Juan pero vamos a traducción a la España pepino says what you think sobre client satisfaction service that are done en banks do recommend them oh yeah absolutely I think no matter what service you are in bank retail o e-commerce o incluso en hospital hemos visto muchos de los clientes hacer dos tipos de satisfacción una puede ser más transaccional, puede ser después de hacer una transacción con el banco puede ser como un interacción con el banco ejecutivo puede ser después de hacer una transacción en el banco puede ser por un intercambio que se ha hecho puede ser basado en transacciones que se ha hecho una satisfacción survey es primero que entender si esa transacción necesita un mejor o si hay áreas que pueden hacer mejor el siguiente vez el cliente es haciendo una transacción el otro tipo de satisfacción que hemos visto es más relacional esto es en caso si no no o 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 Por ejemplo, lo que hemos visto es que cuando uno se convierte en un cliente, te preguntan cómo se convierte en el cliente con el cliente. Y luego capturó el momento inicial de usar el certificación survey para entender cómo el cliente de la cliente es el cliente. Ahora, desde ahí, puedes elegir hacer un cliente 3 meses después de eso. Así que eso ayudará a entender cómo el cliente inicial es. Y, por ejemplo, cada 3 meses es así. Así que depende de qué industria, qué sector, qué tipo de clientes, para elegir uno de estos métodos. En mi experiencia, es más de la empresa-to-consumería, donde podríamos ver más de la empresa-to-consumería. Pero en la empresa-to-business, la gente prefería más de la empresa-to-consumería. Perfecto, Vipin, déjame transmitirlo rápidamente a la gente. Estimados, ahora les traduzco la pregunta. Bien, nos comenta Vipin que sí, que absolutamente, que realmente no importa en el tipo de servicio que estés. Ha visto a los clientes hacer, en general, dentro de muchas industrias distintas, ya sea la bancaria o la de servicios o demás, dos tipos de encuestas de satisfacción. Nos comenta que hay dos tipos, las transaccionales y las relacionales. En cuanto a las transaccionales, son luego que realicemos una transacción, en el caso del banco, no sé si hacemos un pago, realicemos un trámite, o lo que sea, nos permite obtener información de cuál fue la experiencia del cliente con respecto a esa transacción, identificar algunas fallas y ver dónde se puede mejorar. Evidentemente, nos comenta que no hay que abusar de este tipo de encuestas. Y la segunda es la relacional, que dice, atado a lo anterior que mencionaba, que no vas a querer medir cada transacción con una encuesta. Se vuelve realmente muy pesado. Él recomienda, por ejemplo, hacer mediciones transaccionales o relacionales, en realidad, cada tres meses. Entonces, cuando te das de alta como cliente, en el caso del banco, hacer una encuesta preguntándole al cliente cómo fue su relación. ¿Sí? Y de ahí lo puedes hacer cada tres meses, o sea, los tres meses después, luego continuadamente cada tres meses para poder comparar esos resultados. Termina diciendo que realmente depende de la industria, que en su experiencia en B2C, es decir, desde Business to Consumer o Negocios de Consumidor, ve más comúnmente encuestas transaccionales y B2B, de Business to Business o Negocios a Negocios, ve más relacionales. Bien, respondemos una más, que pregunta... A ver, ofrecer cambio a los clientes para que respondan... Bien. Elijamos una de esas dos preguntas para que no se nos haga más extenso el webinar, o bien si las respuestas son más cortas, para que, bueno, podamos finalizar. Bueno, veamos con... ¿te parece Andrés con la parte de aeropuertos? Autorespuestos, perdón. Porque veo que la de Agos, ya le respondió a Vipin básicamente la parte de ofrecer algo a cambio, nos mencionaba que sí que es recomendable cuando estoy haciendo preguntas que lleven desarrollo, que lleven desarrollo detrás. Sí, sí, vamos con los autorespuestos. Totalmente acuerdo. Ok, Vipin, so we have one more question. Thank you very much for this. They talk about the auto parts industry and they say it's pretty complex. And which kind of satisfaction survey would you recommend? Did you mean auto industry? Yeah, but specifically the auto parts. Sorry, I didn't get it. So did you mean auto industry? Which industry did you mean? Yes, it has to do with the auto industry like cars and stuff, but only the car parts. Got it. So now it again depends. Are these the kind of customers that do business with you more often or are these customers that come to you once in a while and buy parts and leave? So if these are customers who are doing a business with you on a more of a relationship basis, like you know your customers by the name, you know what kind of business they are into. So that business is run based on a relationship kind of a business. So in that case, you would prefer doing relational surveys once in three months or six months, depending upon the frequency of transaction that you have with them. Or the life cycle of a typical customer in that case. Whereas in the other case, when you don't, it's not driven by a lot of relationship and it's just probably a parts, an automated parts company, but you don't know your customers. Well, probably they don't make frequent purchases. Then you would prefer more than more like after a purchase that they've made or you could define a certain condition. For example, if a customer has made a purchase above a certain value, then then trigger a customer satisfaction survey because probably that customer is more valuable to you. Or what you could further do is if you know your customers really well, in the sense they could, are they from a specific region? Are they specific age group? Or is there potential to get more business in feature? So for those cases, you want to specifically target those customers to get the satisfaction survey, because you want to do more business with them. You want to ensure they are happy about the services that you are providing. So it really depends on what kind of customers you're dealing with, irrespective of what industry it is, because in each of them, you will be dealing with these two personas, short term, long term, all of these can be considered. Excellent. Thank you very much, Vipin. I will translate now your answer. Bien, Pachi, que nos preguntabas la pregunta de tus respuestas, te comento un poco lo que nos decía Vipin. Básicamente, todo vuelve al tipo, en realidad, no al tipo de industria, sino al tipo de clientes. Pero, nos comenta que depende cuál es el tipo de mejor, dice que si son clientes ácidos con los cuales haces negocios regularmente, es decir, los conoces, te conviene un tipo de encuesta, y si son clientes ocasionales que compran el repuesto y se van, te conviene otro. Ahora, si son clientes ácidos, y esto está basado en una relación, es decir, los conoces por nombre, vienen seguido, es recomendable hacer una encuesta relacional cada tres o seis meses, dependiendo también de la relación que tengas con ese cliente y el ciclo de vida de ese cliente. Ahora, si no conocés bien a tu base de clientes, no hacen compras frecuentes, es recomendable hacer encuestas transaccionales después de la compra, no necesariamente siempre, o dependiendo de la condición de la venda también. Por ejemplo, si un cliente hace una compra más dura a cierto monto, digamos una compra más dura a 100.000, es un cliente que para nosotros es importante, entonces nos interesa saber cuál fue su opinión, cómo fue su servicio o su percepción del servicio. Por otra parte también, nosotros muchas veces tenemos un tipo de cliente que nos interesa, ¿sí? Clientes que queremos atraer. Entonces lo que podemos también hacer es enfocar estos clientes de este rango en particular, este mercado en particular, estas características en particular que queremos atraer, y hacer las encuestas a ellos porque nos interesa saber cómo podemos mejorar nuestra transaccional para ellos para atraer más de esa base de clientes. Bien, bueno, muchas gracias a todos entonces por participar. Hoy a la noche vamos a subir a nuestro canal de YouTube y a nuestra página web también este webinar grabado para que lo puedan revisar en caso que quieran. Gracias Juli por la participación. Gracias Vipin por participar en este webinar. Gracias Andrés y Diego, muchas gracias y gracias a todos. Que anden muy bien y que tengan una feliz cuarentena.